y separarles. Ay, caramba. Siete coincidencias. Me emociona y me siento orgullosa de mi amor porque es bonito que él sepa exactamente todas las fechas de nuestra relación. Tuvieron un récord perfecto. Los invito a que pasen justamente a este lugar porque en este instante ustedes se colocan como la mejor pareja hasta el momento. Muchísimas felicidades. Manel y yo súper felices y esperando que, pues, que ganemos, la verdad, que ganemos, porque queremos ganar este uno, la verdad que sí. Se lo acaban de ganar y es estar conectados y te agradezco, bro, te agradezco, Maché, por ser mis hermanos. No sé cuánto tiempo duremos acá. Gracias por defenderme, papá, como un león, por defendernos. Los amo, güey. Todo igual. Felicidades por haber disfrutado ese momento y por llevarse grandes amistades. Venga. Muy bien.